¿Cómo voy a hacer para mirar a ese chiquito otra vez a los ojos? Ya, eso es lo que menos me preocupa, Patricia. Ahora se entera Loli, ¿yo qué hago? Ahí sí que estoy jodido. Me están espiando. Por eso quiero que controles a todos. En especial, atención con mi yerno. Necesito hablar con Andrés sobre un temita. Ajá. La verdad que estoy sorprendida. No pensé que vivía con su familia todavía. ¿Vió? ¡Qué castigo! Es ridículo que yo sea padre, ¿no es cierto? No podemos ir contra nuestros mandamientos. Debería ser yo quien exija a ella hacerme el ADN, ¿ok? ¡No! Me volví loco, gordita. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Dale, te payó! ¿Te parece que estoy gordita? Yo lo único que le reprocho a mi hijo es que todavía no me haya dado un nieto. ¿No se te levantaste? ¿Qué carajo hago acá? La verdad que me resulta increíble que me invites a volver cuando durante todos estos años nunca te dignaste a levantar el teléfono para ofrecerle tu apoyo. Necesito despejarme esta duda. Después del análisis, te vas a la mierda. Hay una idea que me viene a la cabeza, así que se me fija. ¿Estás bien, Tuquita? Vos estás enamorada de Andy. Te puedo asegurar que cuando los vi juntos lo sentí. Tengo la sensación de que Martín es hijo de Andrés. León de las Sesámaras Gracias.